Bien, contento, agradecido con la dirigencia de Huancayo primero por contar conmigo. Es una nueva oportunidad para mí. Un lindo reto nuevamente de competir en un torneo internacional. Y nada, aprovecharlo al máximo, tratar de ponerme a punto y tratar de aportar al equipo. Sí, siempre hay cosas que mejorar. En realidad, el año pasado fue bueno. Siempre hay cosas para mejorar, como te digo. Espero que este año sea mucho mejor, como te digo. Es un equipo que me parece que estos últimos años ha estado peleando cosas importantes. Y mucho más ahora la sudamericana. Así que es un lindo reto para mí. Sí, de todas maneras. A uno le ilusiona mucho jugar un torneo internacional. Es importante para cada jugador, así que esperemos que podamos hacer las cosas bien. Sí, ha llegado un equipo base en Huancayo. Sí, también, claro, los jugadores que han llegado me parece que van a aportar mucho al equipo. Esperemos tratar de acoplarnos a la base que ya había en el equipo, así que esperar dar lo mejor. Y de todas maneras, igual Huancayo es un poco más. Pero igual el convivir ahí, el entrenar ahí, uno hace que se pueda adaptar también lo más rápido posible. No, como siempre digo yo, tratar de dar lo mejor. Para eso me han contratado, tratar de ponerme a punto y dar lo mejor, como siempre.